con lo cual como veis se puede meter aquí el nombre de un autor y bueno, se puede seleccionar por fecha de publicación y tal y te aparecen aquí los artículos que publican Bueno, pues con la información de las solicitudes, de los contratos lo que tenemos es, como digo, información de las características porcionales de los solicitantes y de si tienen o no finalmente la venta Entonces lo que hemos hecho ha sido obtener del Google Scholar obtener, o digamos hacer el match de los investigadores que tuvimos en la lista de solicitantes con la programación de la escuela y con el proceso complicado pero finalmente pues tenemos datos razonables Hemos dividido las 24 áreas de la NEC las 24 áreas de investigación en áreas experimentales y en 10 áreas de las cuales 6 hemos considerado experimentales física, ciencias de la tierra y ecología química, agricultura, ganadería y pesca ciencias biomédicas, ingeniería y computación y en todas las funciones experimentales hemos puesto en matemáticas, economía, ciencias sociales y derecho y artes humanidades Bueno, entonces el currículum, ¿cómo hemos medido el currículum de la gente? Hemos medido el currículum de tres formas distintas Estábamos interesados por la cantidad de publicaciones y entonces lo que hemos visto, lo que hemos utilizado es el número de artículos JCR el número de artículos publicados en estas revistas digamos, de calidad internacional reconocida mediante el Estado JCR y hemos medido también la calidad del currículum a través del impacto medio y del impacto máximo es decir, si he publicado en determinado año tres artículos, uno tiene un impacto muy bajo y otro tiene un impacto muy alto y otro el vaya pues lo que hago es ver el impacto medio de mis tres artículos pero también hemos medido el impacto máximo porque, bueno, pues quizás tengo una serie de artículos pero tengo uno en una revista muy buena pues no quiero que la media esté, digamos, esté contaminada por esto con lo cual quiero también tener información de la calidad de los artículos a través del impacto máximo del mejor artículo que he podido publicar en esos años Bueno, esto es un poco una pequeña descripción de los datos de, como digo, solicitudes de 2002 y 2003 hubo cuatro mil y pico solicitantes de los cuales se consiguieron consiguieron un contrato 1.124 ahí tienes la distribución por sexos fijaos que los hombres el porcentaje de solicitudes entre los hombres es el 56% mientras que el porcentaje de contratos es el 63% ¿Veis? Por lo que hay aquí una clara diferencia aquí por sexo en cuanto al número de años que se hizo desde que terminaron el PhD pues la mayoría de la gente solicitó la beca con un tejado en un periodo que estaba entre 3 y 6 años después de hacer el doctorado en cuanto a las áreas tenemos en la primera fila de las áreas tenemos las que hemos llamado experimentales física, ciencias de la tierra, química, agricultura, ganadería y pesca ciencias biomédicas y ingeniería y trabajo matemática, economía, ciencias sociales y derecho y artes humanidades entonces como veis el porcentaje de solicitudes y de contratos también en las diferentes áreas es muy distinto fijaos que el 25% si en torno a un cuarto a un cuarto de todas las solicitudes y contratos corresponden a las ciencias biomédicas y esto también responde un poco a las prioridades en la política científica del país es decir, es el legislador que decide cuántos contratos van a un área y cuántos van a otro con lo cual, pues como digo en ciencias biomédicas ciencias biomédicas se llevan como la cuarta parte más o menos de los contratos y también de las solicitudes y economía, por ejemplo pues lo veis ahí que se lleva solamente un 2% más o menos o ciencias sociales y derecho pues 4% de las solicitudes casi 5% de las solicitudes pero solamente 2% de los contratos con lo cual, en torno al 80% de los solicitantes eran pendientes de ciencias experimentales y en torno al 90% de los contratos fueron a pagar a investigadores en ciencias experimentales aquí tenemos un poco la medida del currículum de esta gente de los solicitantes en 2002 y 2003 tenemos en las dos primeras columnas el número de artículos publicados en las dos siguientes el impacto medio de sus artículos y en las dos siguientes el impacto máximo y dentro de cada uno de estos criterios el número de artículos el impacto medio y el impacto máximo lo que tenemos es esta columna de sí los que consiguieron contrato y no los que no consiguieron contrato entonces fijaos que siempre la columna de la izquierda debajo del sí tiene mayores valores que la columna de la derecha tanto en el total esta primera fila como si distinguimos por sexo o por periodos el número de años desde que han hecho su doctorado por lo cual fijaos por ejemplo en cuanto al número de papers en el global 2,2 es el número medio de papers en estos investigadores en el momento que solicitan la beca diréis pues es muy poco pero este es el momento que solicitan la beca que hace realmente muy poco que han hecho doctorado entonces conseguir publicaciones cuando uno hace la tesis doctoral pasa un tiempo hasta que empiece a conseguir bueno antes no antes uno consigue publicaciones ya haciendo la tesis pero depende también del área que se mueva seguramente en áreas como biología yo tengo un compañero en física también y en biología que allí la publicación es mucho más rápida los procesos de publicación son rápidos y cuando uno termina la tesis ya tiene bastantes publicaciones en economía no pasa así hay mucha heterogeneidad por áreas bueno pero como veis lo que vemos es que el número de papers es mayor entre los contratados que entre los contratados así como el impacto medio y el impacto máximo y si vemos esto por áreas aquí tenéis las 10 áreas y de nuevo las 3 medidas número de papers impacto medio impacto máximo pues de nuevo en todos los casos lo que vemos es que la columna del sí tiene números más grandes que la columna del no es decir los contratados tienen mejores registros tanto en cantidad de artículos como en calidad de sus artículos y lo que se ve también es una heterogeneidad importante por áreas por ejemplo si nos fijamos en el máximo en el impacto máximo en las ciencias biomédicas los impactos máximos fijamos que en torno a 6,4 mientras que por ejemplo en economía el impacto máximo es de 0,9 aquí como digo hay mucha heterogeneidad por áreas por ejemplo la revista Lechor o la revista Science tiene un impacto muy muy grande pero otras revistas que en economía son muy buenas como Etonométrica o América en Economía y Rubio o el tema de la voz política de la economía revistas top en economía pues son top en economía son top en su área pero el impacto no es para nada comparable que tienen alguna revista de ciencias por lo cual vemos aquí esta heterogeneidad bueno en todo caso los números entre paréntesis son unas desviaciones típicas y que pueden ser también bastante grandes por lo cual muchas de estas diferencias no son significativas ¿cuál es el programa de evaluación? esto voy a decirlo de un poco muy intuitivo nuestra medida de la variable que nos interesa es el estrés del contrato lo vamos a llamar de una variable que vale 1 si el individuo ha conseguido contrato y 0 si el individuo no ha conseguido contrato entonces a nosotros nos gustaría ver qué pasa por ejemplo si Marcos solicita una beca y se la dan nos gustaría ver qué habría pasado con ella si no le hubieran dado la beca pues supongamos que yo solicito una beca y no me la dan nos gustaría ver qué habría pasado conmigo si me hubieran dado la beca y esto no lo observo cuando un investigador solicita un doctor solicita la beca Ramón y Cajal o se la dan o no se la dan pero lo que yo no puedo observar es qué habría pasado en el otro escenario esto se llama en este tipo de literatura el contrafactual yo no puedo observar qué pasa con los contratados cuál habría sido su performance cuatro años después si no hubieran recibido la beca como tampoco puedo observar qué habría pasado con los no contratados si cuatro años después hubieran recibido la beca no puedo observar el contrafactual solo puedo observar la variable que me interesa medir condicional a que he tenido un contrato o a que no lo he tenido entonces esto plantea un problema plantea un problema en la medición de estos efectos entonces en este tipo de literatura está lo que se llama Laberich Strip Benefit que es el efecto medio del contrato el efecto medio del contrato es pues cuál es digamos para un investigador para Marta por ejemplo si yo pudiera observar si yo hubiera podido observar qué habría pasado con ella cuál habría sido su producción científica cuatro años después si no hubieran dado la beca bueno pues la diferencia entre su producción científica cuatro años después cuando no hubieran dado la beca y lo que sería la producción si no hubieran dado la beca sería el efecto del contrato para ella bueno pues si hacemos esto para todos los niveles de la muestra tendríamos el efecto medio del contrato el Average Streaming Effect y también lo puede hacer esto condicional a solamente los alumnos o los investigadores que tienen contrato eso se llama Average Streaming Effect el efecto de crítica el efecto del tratamiento sobre los tratados o que habría pasado condicional a los que no tienen contrato así es el Average Streaming on the Control es decir el efecto medio del contrato en el grupo de control aquí mi grupo de tratamientos son los contratados los que reciben un contrato el grupo de control es los que no reciben un contrato entonces como digo el hecho de no observar el contrato actual plantea aquí un problema ¿cuál es el problema? el problema es el siguiente lo que yo no puedo hacer es medir el efecto del contrato de esta manera yo no puedo seleccionar a los que han recibido el contrato y a los que no han recibido el contrato y mirar su productividad cuatro años después yo no puedo hacer esto ¿por qué? porque los que han recibido el contrato son mejores entonces cuatro años después van a tener más méritos que los que no han recibido el contrato entonces yo no puedo achacar esa mejor producción esa mejor productividad al contrato porque es que ya eran mejores de inicio con lo cual si yo mido el efecto causal del contrato simplemente tomando la diferencia en la producción científica cuatro años después estar contratados y no contratados tengo un sesgo importante de selección los no contratados perdón los contratados eran mejores ya de inicio entonces yo no tengo un problema de un sesgo que no quiero seguir entonces bueno para los que habéis visto es un modelo muy básico imaginaos que yo tengo mi variable observada y esa variable observada producción científica cuatro años después de recibir la beca y tengo mi mi variable binaria de que me indica si he recibido o no he recibido el contrato entonces este parámetro aquí ro este parámetro ro es el efecto del contrato el efecto del contrato entonces yo puedo medir bien en este modelo cronométrico yo puedo medir bien el efecto del contrato pues como sabéis del tema uno de crometría los que habéis pasado por el curso de crometría eso depende de si este término de error está o no correlacionado con el con la relación entonces fijaos si yo no incluyo nada más en el modelo pues evidentemente el efecto de este error va a estar sesgado ¿por qué? porque este inobservable este término de error no es independiente ni siquiera en media del contrato porque os decía antes los factores inobservables son distintos para gente que tiene contrato y gente que no tiene contrato es decir los que tienen contratos eran ya de inicio mejores con lo cual no puedo achacar su mejor producción al contrato porque hay otras cosas que estén detrás así que tengo incluido en el sesgo bueno entonces lo que hacemos lo que vamos a hacer es explotar información adicional en lugar de quedarnos solamente con la producción cuatro años después y el indicador de contrato lo que voy a hacer es explotar información adicional variables voy a llevar a modelos variables que determinen si la gente tiene o no contrato pues básicamente el currículum en el momento de la solicitud algunas características personales entonces lo que voy a hacer va a ser establecer comparaciones justas lo que os decía antes no es una comparación justa no es justo comparar a los que tienen contrato con los que no tienen contrato sin más no es justo porque los que tienen contrato ya eran mejores de inicio lo que voy a hacer va a ser seleccionar una serie de variables X una serie de inversores que básicamente tiene que ver con el currículum inicial de los investigadores pero también con las características personales entonces lo que voy a hacer es bueno condicionar a que los investigadores tienen las mismas condiciones iniciales mismo currículum inicial entonces voy a comparar qué pasa con ellos cuatro años después si uno recibe la beca y otro no recibe la beca voy a comparar qué pasa con ellos cuatro años después digamos que esta es una comparación justa porque estoy condicionando a que ambos tengan los mismos méritos iniciales bueno pues eso lo podemos hacer de dos formas alternativas mediante técnicas de regresión que son técnicas paramétricas mediante técnicas de matching que son técnicas paramétricas ambas técnicas descansan en hipótesis sobre la correlación de la reducción cuatro años después y el estado del contrato si tienes un contrato no me voy a detener en esto no me voy a detener en esto tampoco simplemente os diré que bajo el enfoque paramétrico lo que hacemos es plantear modelos de regresión entonces hay ciertas hipótesis en el modelo que podemos ir relajando el hecho de relajar hipótesis supone complicar el modelo entonces simplemente es una técnica mediante técnicas paramétricas podemos determinar cuál es el efecto del contrato una vez que tenemos información de variables X que determinan o que hacen comparables a los individuos no me voy a detener en esto y las técnicas de matching son técnicas no paramétricas que lo que hacen básicamente es bueno eso es lo mismo pero en lugar de irme a modelos paramétricos a modelos de regresión lineal que tomcéis algunos lo que hacen estas técnicas aunque son no paramétricas voy a seleccionar dos grupos y voy a seleccionarlos de tal forma que sean iguales en las variables X es decir dos grupos uno de individuos contratados otro de individuos no contratados que sean iguales en las variables X básicamente en el currículo inicial quizás otras variables y entonces como son iguales en esas variables voy a estudiar cuál es su producción cuatro años después entonces podría achacar esa diferencia en la producción al contrato esto de hacer los individuos iguales parece muy fácil así dicho pero luego desde el punto de vista estadístico y econométrico tiene problemas y uno tiene que elegir cuál es el criterio para la igualdad etcétera no voy a detener en aspectos técnicos bueno entonces nuestras variables de interés que vamos a medir cuatro años esto simplemente era una pincelada del tipo de cosas que hacemos con los modelos econométricos vamos un poco al resultado del ejercicio de evaluación entonces la variable que voy a medir van a ser dos méritos como decía cuatro años después de la solicitud y lo voy a hacer cuatro años después de la solicitud porque coincide con el periodo entre los investigadores no evaluados entonces voy a medir como decía el número de artículos publicados en el JCR en este listado internacional reconocido como el prestigio el impacto medio de las publicaciones el impacto máximo de las publicaciones en ese periodo de la beca y después teniendo en cuenta la heterogeneidad que hay entre las diferentes áreas como os decía las áreas de bioquímica y de medicina pues ahora tienen que ver por ejemplo con derecho pues lo que voy a hacer va a ser tomar otras dos medidas que son la posición que ocupa el investigador en la distribución de impactos de su área por ejemplo si yo me dedico a economía y publico un artículo en la mejor revista en la mejor revista del área lo que voy a hacer es estar en la posición mejor en el percentil 99 de la distribución pero si me dedico a economía y no he publicado nada o he publicado un artículo que apenas tiene impacto voy a estar en niveles en los percentiles bajos de la distribución luego estas dos medidas de rango tanto en el medio como en el máximo lo que hacen es situar a los investigadores en una posición concreta en la distribución de impactos y lo que hacemos con esto es hacer comparables las áreas lo que hay en esta heterogeneidad pues quiero decir yo no puedo comparar si un investigador tiene un artículo con impacto máximo de 6 y otro con impacto máximo de 25 yo no puedo decir que de 25 sea mayor que de 6 porque si tienen diferentes áreas no son comparables entonces estas otras medidas de la posición yo si digo que un investigador está en el percentil 75 de su área entonces me da igual en que área esté eso es comparable con el que esté en el 75 de otro área así que estas dos medidas de posición lo que hacen es hacer comparables las áreas y bueno como decía los cuatro años de este periodo coinciden con el periodo que se han evaluado por los investigadores y las variables adicionales que hemos dado a los modelos son básicamente la calidad del público en el momento de la solicitud el sexo el tiempo desde que se hizo desde que terminaron el contrato la calidad del centro en que han hecho el contrato y el área de investigación y estos son los resultados estos son los resultados de la evaluación fijaos que tenemos una primera columna bueno tenemos ahí las cinco medidas que consideramos que son número de papers impacto medio impacto máximo y estas otras dos medidas de posición la primera columna es lo que hemos llamado el estimador naif es el estimador que se basaba en el modelo este tan simple que lo que hacía era simplemente comparar gente contratada y gente no contratada sin tener en cuenta ningún tipo de variables como os decía antes la gente contratada va a ser en media mejor ya lo verá en el momento de la solicitud que los no contratados por lo cual si nos quedamos solamente con ese modelo lo que vamos a hacer es estar sobreestimando el efecto del contrato porque es que esta gente ya la mejor antes entonces ese modelo naif que hemos llamado se fijan ahí en la primera columna después tenéis tres columnas para los métodos de regresión y tres columnas correspondientes a los métodos de matching entonces cada uno de los enfoques tanto el de regresión paramétrico como el de matching o paramétrico lo que tenemos es el efecto medio del contrato el efecto medio del contrato en los tratados es decir los contratados el efecto medio del contrato en el grupo de control y bueno tenéis ahí como unos simbolitos indicados y las diferencias son significativas a los niveles habituales bueno como podemos ver si comparamos las valores de la primera columna con los demás lo que vemos es que como decía antes el modelo naif digamos sobreestima el efecto del contrato fijaos que los números que aparecen en el resto de columnas son bastante menores a estos y luego fijaos que lo que vemos es que el efecto o el contrato tiene efecto tanto en la cantidad de los artículos publicados como en la calidad de los artículos tanto si lo medimos como el impacto medio como si lo medimos como el impacto máximo por ejemplo si vamos a las a las últimas columnas de matching lo que vemos es que el efecto para los contratados fijaos el efecto medio el efecto del contrato en los contratados es 0,5 es decir se incrementa el número de artículos debido al contrato digamos en 0,5 que os parecerá poco pero ahora vemos que existen términos porcentuales el impacto máximo y el impacto medio también hay un incremento positivo y significativo en cuanto a la posición en el ranking en el ranking de la distribución empírica de impactos lo que vemos es que el hecho de haber tenido contrato supone un incremento para los tratados el hecho de haber tenido contrato supone un incremento para los tratados de 4 puntos es decir si yo estaba en la posición en media si un investigador estaba en media en la posición 50 del percentil pues se da una beca en media para subir a la posición 54 de la distribución de percentiles con lo cual vemos que el contrato ha tenido impacto positivo y significativo tanto en la cantidad como en la calidad para ver esto un poco en términos porcentuales porque esos números no nos decían mucho bueno esto es un poco lo que se decía antes que el modelo naif el sencillito lo que hace es tiene un importante sesgo de selección y los otros modelos lo que hacen es bueno lo que nos sugieren es que hay un efecto positivo en la cantidad y esos números que veíamos antes que eran muy pequeñitos en términos porcentuales suponen un incremento del 23% en número de papers en cuanto a la calidad supone un incremento del 17% para los contratados en cuanto a impacto medio y un incremento de 12% en cuanto a impacto máximo y la posición de los investigadores en los diferentes percentiles también supone un incremento positivo como os decía antes supone subir 4 puntos en esa distribución las técnicas de regresión y de matching nos dan resultados que son un poco diferentes en términos cuantitativos porque realmente descanso sobre otras hipótesis sobre diferentes hipótesis no me voy a meter aquí en este tipo de cosas pero digamos que los resultados cualitativos son los mismos bueno y tenemos también las tablas por áreas pero creo que me voy a centrar solamente en contaros un poco esto en programas también encontramos diferentes importantes como ya veíamos en el cuerpo inicial de la gente las áreas experimentales las áreas experimentales es en las que observamos lo que vemos en la muestra conjunta la estimación que os hicimos creando será para la muestra total hemos hecho el mismo ejercicio para las diferentes áreas de investigación y lo que vemos es como digo que los resultados de la muestra total vienen digamos determinados por los resultados de las áreas experimentales lo cual es lo juro porque las áreas experimentales suponían el 80% de los contratos en cuanto a efectos en cantidad pues encontramos efectos positivos y significativos en química en ingeniería en economía y efectos negativos y significativos en curioso esto en ciencias sociales y artes y humanidades entonces hay algunos investigadores que cuando hablan se han preocupado un poco de ver cuáles son los criterios de calidad que se emplean en las diferentes áreas y bueno pues digamos que han llegado a ver que los tienen evidencia de que los criterios en artes y humanidades pues no se rigen un poco por esta estándares internacionales de calidad que os comentaba bueno esto en cuanto a la cantidad en cuanto a la calidad encontramos efectos positivos y significativos incluso muy grandes en algunas áreas como ingeniería o física encontramos también efectos significativos en el grupo de control en química lo que quiere decir que en esta área en concreto pues hay investigadores que no reciben el contrato y que si hubieran el contrato pues habrían tenido un efecto positivo por lo tanto mejores datos mejores registros en calidad científica así que bueno tengo aquí las tablas pero casi prefiero daros esta información estas son todas las áreas ya para concluir para concluir bueno pues el programa Ramón y Cajal es un programa de política es una política pública que supuso una reforma en la política científica en España que se llevó a cabo en 2001 supuso unos incentivos para incrementar los actores que se incorporaban a los centros de investigación hemos analizado su impacto sobre la producción científica de los investigadores cuatro años después con datos de 2002 y 2003 los resultados que hemos obtenido tanto con las técnicas de regresión como con las técnicas de matching pues nos llevan a concluir que en media el contrato tiene un efecto positivo significativo tanto en la cantidad como en la calidad de los investigadores y el efecto principal viene dado por lo que pasa en las áreas experimentales por tanto estos resultados que nos llevan a un efecto positivo tanto en cantidad como en calidad de investigación pues nos llevan a decir que esta política pues tuvo éxito en incrementar el impacto científico en nuestro sistema lo cual pues es muy positivo así que bueno es un programa que bajo nuestro punto de vista se reveló como positivo para mejorar la calidad científica y situarnos intentar situarnos en estándares internacionales de calidad este programa como digo ha tenido un seguimiento importante y bueno para terminar voy a terminar lo siento con una reflexión un poco negativa que viene de Nature en Nature en 2004 cuando este programa llevaba tres años y bueno vamos que gozaba de bastante prestigio a nivel internacional y realmente suponía un importante punto de atracción de investigadores de alto nivel pues en Nature hubo un artículo que publicaba que se publicaba con el título de España hacia la primera liga o algo así ¿no? Spain X de Premier League en investigación ¿no? y en 2012 con la situación pues que tenemos actualmente con los recortes con los programas con el programa Rural Cajal como digo en los últimos años ya habíamos dado a los distintos contratos pues en Nature en 2012 se publicaba otro artículo que es España hacia el suicidio científico así que o sea es una reflexión que sabe mal terminar así pero bueno el punto positivo es que este programa lo hemos hecho hemos sido capaces de hacerlo y es un programa colectivo que tiene un efecto positivo en la mejora de la cantidad y la calidad científica de nuestros investigadores lo cual redunda obviamente en una mejor calidad científica del país y esto es todo lo que os quería contar muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la audiencia yo creo que ha sido muy interesante sobre todo también para que conozcamos un poco qué es lo que hay más allá del grado y qué hay después y qué salidas posibles tienen los estudiantes de economía los estudiantes de derecho y cualquier estudiante de esta facultad de cara a estudiar un doctorado o saber un poco qué es lo que se mueve también en el ámbito de la docencia y la investigación de los propios profesores que os impartimos clases no sé si alguien tiene alguna pregunta alguien quiere formular alguna idea alguien tiene ganas de solicitar algún programa en el Cajal ahora cuando terminen los estudios alguien tiene ganas de bueno como veo que nadie se anima te formulo yo la primera pregunta a mí me ha resultado interesante sobre todo también notar los diferentes efectos que habéis estudiado con la política en las distintas áreas veo que es completamente distinto el panorama que hay en los ámbitos de ciencias de investigación y como eso ayuda a mejorar mucho más el currículo conseguir una beca de estas y también que son muchos más los investigadores que solicitan estas becas ¿habéis podido detectar alguna diferencia también entre centros de investigación que acojan a esos estudiantes? ¿Tenéis datos para poder determinar si existen diferencias entre unas universidades o centros de investigación y otros? Los datos que tenemos son datos de solicitantes y es muy interesante porque la beca Ramón y Cajal no solo tiene efecto en los investigadores que consiguen la beca en sus publicaciones sino que también puede haber ahí unas economías en sus pilobes que afecten al resto entonces puede ocurrir que el hecho de que un departamento tenga un contratado Ramón y Cajal lo que hace es que ese Ramón y Cajal tenga mayor conexión con otro agente del departamento ese departamento digamos que tenga una mejor digamos que sea mejor visto el hecho de que haya podido acceder a un contratado